A continuación vamos a ver cómo Xavi se ha mojado con el futuro de Dembélé y ha hablado también del rendimiento de Pedri González tras la victoria por 4-0 ante el Athletic Club. Veremos cómo Pedri y Xavi tienen algo en común, algo que se ha hecho viral en redes sociales y veremos las alternativas que tiene el Barça para el centro de la defensa en el mercado de fichajes. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación vamos ya con la primera noticia. Vamos a hablar de las palabras de Xavi Hernández. El FC Barcelona consiguió una victoria importantísima contra el Athletic de Bilbao y sigue en línea ascendente para recuperar su mejor versión. El conjunto dirigido por Xavi Hernández suma tres victorias y goleadas consecutivas y mejora partido a partido. En el Camp Nou volvieron a mandar y los goles llegaron como si fuese cosa fácil. Dembélé y Pedri fueron dos de los nombres propios del partido y Xavi se ha deshecho de elogios hacia ambos. El entrenador de Garen se analizó en rueda de prensa la actuación de su equipo contra el Bilbao y los nombres de Dembélé y Pedri salieron a la palestra después del gran partido que ambos completaron. Sobre el Canario dejó mínimo 30 segundos de vídeo en puros elogios. Está sorprendido con su talento y mejoría y madurez, llegándolo a poner como el mejor del mundo. A nivel de talento no he visto en el mundo a un jugador como él. No lo hay, comenzó diciendo Xavi. No lo digo por elogiarlo porque es un jugador al que no le gustan los elogios. Hay con diferentes características como De Bruyne o Modric, pero no con su talento. Destacó, añadiendo que me recuerda a Iniesta salvando las distancias. Si hablamos de talento puro, es el mejor del mundo, aseguró. Con respecto a Ousmane Dembélé, autor de un golazo y dos asistencias, Xavi comentó en sala de prensa que he pensado que con dos extremos puros haríamos más daño y así se ha demostrado. Por eso he metido a dos extremos, hablando además de los pitos que recibió cuando entró al campo. Prácticamente ha habido pitos, el público es soberano y puede hacer lo que quiera, pero tienen que estar de su parte. El legarense añadió que Dembélé es un profesional muy grande que apoya al grupo y es un buen chico dentro del vestuario. Puede marcar la diferencia. Hoy es el mejor Dembélé que hemos visto, que lo apoyen, que es un profesional, apuntó. Finalmente también se ha pronunciado sobre su futuro, tras ser cuestionado sobre si él abogaría por su renovación con el Barça. No es momento de hablar de renovación, sino de él. Es momento de ensalzar el trabajo colectivo. Esto no interesa ahora. Y vamos a hablar ahora de una jugada del partido contra el Atletic de Pedri González que se asemeja mucho a una que hizo el propio Xavi cuando era jugador del Barcelona. El Barcelona ha vuelto. Esa es la pregunta que se hacen numerosos aficionados azulgranas al vibrar este domingo con la victoria 4-0 de su equipo ante el Athletic Club de Bilbao. Un claro ejemplo del estado de gracia del conjunto culé fue Pedri, que en la banda derecha le tiró un caño a un Valenciaga que no supo dónde meterse. El tinerfeño se libró de su marca con un detalle que desprende calidad por los cuatro costados. Tras este regate del centrocampista se hizo viral en redes un video en el que se comparó este detalle con uno de su actual entrenador, Xavi Hernández. Las similitudes son asombrosas. Y es que Legarense en 2013 dejó también en ridículo aguardado en un choque frente al Valencia. El gesto fue el mismo que el que emuló su discípulo este domingo, túnel incluido. Un motivo más para creer en Pedri como piedra angular. Sin olvidarse de Ansu, Ferran y compañía, del futuro de un Barcelona que cada vez ilusiona más. Vamos ahora con dos noticias sobre las alternativas que tienen defensa de Barcelona. La primera, una en la Premier League. Según informan varios medios de comunicación en Inglaterra y confirmaron medios catalanes, el FC Barcelona está siguiendo de cerca la situación de Eric Bailey, con la intención de renovar su defensa de cara a la próxima temporada del balompié europeo. El conjunto blaugrana está buscando reforzar su saga de centrales debido a que es uno de los puntos débiles del club esta temporada, debido a las lesiones que han sufrido Ronald Araujo y al bajo rendimiento mostrado por Eric García, que todavía no ha logrado tener la continuidad que esperaba cuando firmó en verano. Gerard Piqué también deja dudas sobre su futuro en el corto plazo y el club tiene la intención de vender a Clement Lenglet y Samuel Umtiti en verano. Uno de los nombres que se ha agregado a la lista de opciones de Joan Laporta y Mateo Alemani, según medios ingleses, es Eric Bailey, del Manchester United. El central marfileño termina contrato en verano de 2024 y apenas está teniendo minutos en los Red Devil, pese al bajo rendimiento de sus centrales titulares, Rafael Varane y Harry Maguire, esta temporada. Su situación lo ha convertido en una oportunidad de mercado para varios equipos, teniendo en cuenta que el Manchester United está dispuesto a venderlo si llega una oferta por él en verano, con la intención de utilizar mucho dinero para la incorporación de un zaguero de primer nivel mundial. El FC Barcelona está siguiendo de cerca la situación debido a que no quieren hacer una inversión millonaria en la defensa, teniendo en cuenta que Joan Laporta quiere tirar la casa por la ventana para fichar a Erling Braut Haaland como la nueva estrella del club en unos meses. Andreas Christensen, quien termina contrato con el Chelsea en unos meses, es otra opción para llegar al Camp Nou. Pero no está solo la opción de Eric Bailey para el centro de defensa, sino que hay otros candidatos que están sonando y mucho para el Barcelona de cara a la temporada que viene. Tanto Xavi Hernández como la directiva del FC Barcelona son conscientes de que una de las principales líneas sobre el campo a mejorar es la defensa. A pesar de que algunos efectivos como Gerard Piqué o Ronald Araujo se han visto sólidos, las lesiones de jugadores como Samuel Untiti, Clement Lenglet o Eric García hacen necesaria la incorporación de, al menos, un zaguero más. De momento, son varias las opciones que se manejan. No es la primera vez que el nombre del francés suena como posible refuerzo del Barcelona. Incluso en la pasada temporada, su gran actuación en las semifinales de la Copa del Rey que el equipo de Koeman terminó remontando. Es un buen defensor y cuenta con el visto bueno de Xavi, aunque recientemente se ha convertido en uno de los más sancionados. De hecho, ostenta una media de una tarjeta amarilla por cada seis partidos. Andrea Christensen. El primero de ellos y quizá uno de los preferidos del club es el danés, que hoy milita en el Chelsea. Después de demostrar su solidez en una campaña brillante y consagrarse como campeón de Europa, el zaguero quiere enfrentar nuevos retos y podría convertirse en uno de los agentes libres más codiciados del mercado estival. El Bayern de Múnich podría dar pelea, pero según Sky Sport, el Barça sería el destino ideal para Christensen. Matis Delic. El neerlandés también ha sido vinculado al Barça desde aquella brillante participación del Ajax en la Champions en su edición 2018-2019, cuando llegaron hasta las semifinales dejando fuera al Madrid y al Juventus. Delic viene de una buena actuación ante el Villarreal en el 1-1 por la ida de los octavos, en la que ganó todos los duelos y acertó 41 de 46 pases. No obstante, su único error se tradujo en el gol de los locales en la cerámica. Calidú Coulibaly. En la búsqueda de un central top, uno de los nombres que maneja el Barça es el del senegalés que milita en el Napoli. Medios como Cataluña Radio y la Gaceta de lo Sport han hablado del interés del equipo azulgrana en sus servicios. Xavi prefiere a Koundé, pero su co... Por tanto, estas son las opciones que tiene el Barcelona de cara a la próxima temporada para el centro de la defensa. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos lo dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!